Bueno, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, llamamos a Leo. ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? ¿Qué sé? ¿Bien, vos? ¿Qué sé? ¿Ya te estás por dormir, no? Tarde, boludo. No. Y sí, me comimos re tarde, boludo. Ah, claro. Culpa tuya, estaba esperando. Y, pero pasa que estaba, no sabés el quilombo que estoy haciendo, boludo, queriendo entrar a GTA Online, viste, esto que como vida real, no sé qué. Imaginate que tuve que entrar a Discord y un loco se hace, dice que, bueno, loco no se hace, digo, tiene nombres raros, boludo. Me hicieron asustar. Uno se llama Quisi, pero yo le digo Kiwi, le voy a decir Kiwi, aparte. ¿Cómo vas a decirlo? Claro, voy a decir, Quisi, me dijo, yo, viste, y el otro me olvidé del capo, no sé, viste, porque hay capos ahí, es como que entrás a un barrio, ¿no? O sea, es Tacheto. Eh, ¿vos sabías que Chetado en España ahí es tuneado? Cheteado. No. ¿Tuneado? Chetado. Chetado o tuneado, no era ni idea, no sabía. ¿No sabía? Yo tampoco, pero me lo dijo uno de estos streamers, DJ Marito. Estuvo con vos, me dijo una vez. No sé en dónde. En una cosa de ida, en un acto de ida. Ah, en un acto de ida, sí, sí, sí. Ah, sí, porque fuimos, fuimos a un torneo, no recuerdo que se hacía acá, que había una banda que fueron, como 10, 15 o algo así. Sí, no sé si también estuvo este Ibai, ¿no? No. Puede ser, puede ser, porque había una banda. Claro, bueno, es que hay, es que hay mucho. Y ahora, ahora, ahora me van a invitar a mí para eventos de streamer. Te estás diciendo favor, se pone su boludo. Ya me viste, escuchá, me dice, te animás a eventos tal, a eventos tal, y dije, pará, que yo estoy, yo ahora te as... ¿Escuchá, pero estás conectado ahora? Sí, boludo, estoy conectado. Ah, ¿te vas a hablar? Porque estoy... ¿A mí me escucha? Sí, creo que te están escuchando. ¿Están escuchando, gente, o no? Sí, sí, dice que te escuchan. Es que yo los leo, viste, que tengo el Ibai para el costadito, y los voy viendo ahí por el costadito. El otro día entré a ver tu rato, boludo, pero va rapidísimo. No, va rapidísimo. Y vos escribiste, ¿no? ¿Me dijiste? Se ve que alguien, alguien te, te, te vio, y empezaron, que estabas vos, que estabas vos. Sí, yo te dije, boludo, que estaba escrito. Claro, bueno, pero yo estoy, yo, a mí, yo estoy trabajando, boludo. Estoy concentrado en esta onda. Para nada, boludo, no sé. Ahora estoy entrando... El otro día te vi cuando estaba intentando de darme una silla, parece que era. No, ah, boludo, escuchá. Querés ser, yo sé que vos no jugás, pero, no sé, si te gusta esta silla que tengo yo, te dan en tu casa, viste, ya que estamos, que mandé todo, para ti hago. Pero que hay una silla que hay. Una silla que está muy buena. No sé, por ahí, si querés, te podés sentar para tomar un café o algo ahí afuera. Porque, en serio, porque está, está cheta, boludo, no sabés lo que está. Es re grande encima. Sí, vi cuando la quisiste armar. No, no, ¿sabés lo que tardé? 40 minutos, por ahí, 45 minutos. Sí, sí, la armé yo, pero me volví loco, boludo. ¿Sabés lo que pesa? No, increíble. Sí, sí, no te digo que yo justo ese día entré a una silla. Fue creo que ese día que te escribí, que vos estabas con una de las sillas. Sí, sí, sí. Fue ese nuestro día, ¿no? Bueno. Sí, no sé, sí, creo que ese día. No sé, estás todo el día conectado. Claro, todo el día. Y encima ahora me aparece. ¿Cómo te aparece? Ah, te hiciste, te hiciste, te hiciste tu y vos? No, le hice esa vez para escribirte. No sé, ¿qué hice? Yo entré ahí, no entendía nada y no sabía cómo era escribirte y bueno, llegué al final. Y ahora acaba que te conectamos, avisa. Estás cada rato y te conectamos. No, 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 todos los días a esta hora te tienes que avisar. Bueno, me estás controlando, perrito. Bueno, ¿cómo están los guachos? ¿Bien? Te vi ahí el otro día en otro, ¿no? Otro. Jugando al uno o dos, le querés hacer trampa, boludo, a Mateo. Son malos, ¿no? Uy, no sabía que se calienta Mateo. Aparte le tiraste verde. Yo la tenía para ganar, ¿viste? Y le tiré porque sabía, le dio las cartas. Sí, sí, le tiraste verde y Atos te hizo una cara como diciendo, dale. Se calienta, guacho. Ah, ¿se calienta mal? Mal, me calienta, ¿no? Sí. No sé quién salió. Es verdad, ¿eh? Porque vos... No sos calentón, bro. Che, bueno, loco, ¿todo bien ahí? Que hace calorcito, ¿no? ¿Sorteaste algo o no? ¿Qué? ¿Sorteaste algo o no? Sí, ahora me queda la otra mitad. ¿Ah, ya se sorteaste? Sí, sorteé ahora para seguidores, ¿viste? Y suscriptores, porque hay dos. Y sorté ocho, o sea, ya sorté cuatro camisetas del City. Y para los suscriptores también camiseta, pantalón y botín. Ah, bien. Sí, sí. Ocho cosas para cada uno. Bien. Sí. Sí, ya ganaron... Bueno, ya salieron. Uno de Colombia, México, Argentina creo que ya como cuatro o cinco. Ah, de todos lados tenés. Sí, sí, sí. Sí, yo soy internacional, pa. Me escriben de Alaska, de todos lados. ¿Y Sophie está contenta con vos, no? Sí, está ahí. No, no dice nada. Igual estamos ahí y nos quedamos de risa y ella viene y me ayuda, todo también. Ah, ¿estás en la segunda? Sí, me hace la segunda. No, la verdad es bien, me banca. Me banca, me banca. Y ahora yo ya arranco, ¿viste? Ya ahora empiezo... No, te voy a ver qué cosa. Sí, que... Después sale todo, viste que todos los cassettes salen en todos lados después. Repercucen en todos lados. Boludo, ¿viste? En todos lados. Que fue al principio, creo, que te mostraban el budín o el... Sí, todo. Ah, eso no lo vi yo. Pero sí, habrá salido. Olvidate, pues hacen clip, hacen clip. Yo no sabía que hacen clip, ¿viste? Y van cortando videos de así, de lo que le parecieron graciosos y lo publican. Y van cortando de cosas. Claro. ¿Cuántos tenés ahora? ¿Seguidores? Sí. Millón por ahí y pico. Y diez mil, creo, por ahí. ¿Y una banda eso, no? No sé, a ver, yo creo que sí. Gente, es una banda eso, ¿no? Sí, dicen que sí. Es una banda. Sí, dice. Uno pone... Sí, pone. Le mostré un buzo a uno ahí, ¿viste? Le dije, miren, no es Oliver. Y uno me tiró. Es Goku. Cualquiera. Es malísimo. Igual tengo que estar atento porque te escriben, ¿viste? Mensajes o mandarle saludos, ¿viste? Eso es jodido. Porque no te la esperás, ¿viste? Te ponen ahí separado. ¿Entendés? Ponerle como pasó rosa a melano, entonces te ponen rosa primero y así con otras palabras, ¿viste? Tengo que estar atento. ¿No cae más eso? No, no, ya no cae más. Ya no cae más. Pero seguramente en algún momento se la van a ingeniar para otra cosa y caen. Porque es que no... Van muy rápido y leo ahí de repente. Bueno, pa. Nada, ahí la gente ya está. ¿Cuándo empieza a entrar? Y no sé, hoy nos reunimos, pero creo que vamos a empezar esta semana así como grupo, ¿viste? Ah, arrancan esta semana. Así que sí. Y bueno, pero nada, creo que el primero de junio o dos de junio. Justo mi cumpleaños, pa. ¿Qué más se regalás? Sí, se cortó. ¿Escuchás? El 2 de junio es mi cumpleaños. ¿Qué más se regalás? Viste, el primer año no estamos juntos, ¿no? Ah, es verdad. El primer año y el mío. Sabían que siempre el cumpleaños mío y el de él siempre la pasamos juntos porque estamos... ¿Cuántos cumpleaños pasamos? Una banda. Una banda de cumpleaños juntos. Yo creo que el único que pasé de los últimos años en Rosario fue el año que me casé, me parece. Que fue justo ahí. Claro, después todos los... Siempre nos agarran alguna competición. Claro, después... Es verdad, todos los cumpleaños la pasamos juntos. Te voy a extrañar, loco. Uy, lloran. Encima cerrado, no puede hacer nada. ¿Y ahora? No, ¿qué puede hacer? Si no puede ni... Ni junta cuatro acá, creo. Por lo menos el primero de junio parece que... O sea, creo que... Creo... A mí me dijeron que hasta hoy máximo tres, cuatro personas, no más de eso, ¿viste? Pero el primero... A partir del primero ya se puede un poquito más, pero tampoco 50 personas, ¿no? Pero ponerle seis, un poquito más, se abre un poco. ¿Qué sé yo? No sé, vamos a ver. Por ahí el 1 de junio te tiran otras cosas, ¿eh? No, un garro. Así que bueno. Bueno, pa, yo voy a entrar al... Al... Al GTA, online. Bueno, loco. Nos vemos, loco. ¿Eh? Nos vemos, pa. ¿Qué te pasa hoy que me escribiste a las nueve de la mañana? Ah, tenía que hacerme el test, pa. ¿Pero pa qué me escribiste? ¿Por qué me escribiste y después no me diste más ola? A las nueve de la mañana. ¿Yo? Nueve o diez era, no sé, por ahí. Sí, cuando te fuiste, cuando iba para eso, para hacerte el test. Ah, ¿yo te escribí? Y no sé, era para decirte buen día, qué sé yo. Es que justo agarré el teléfono y te vi ahí el mensaje y dije, oye, guacho, ¿qué onda? Y me hiciste, ¿qué te pasa? No, boludo, creo que estaba aburrido a la mañana y dije, bueno, te voy a creer, qué sé yo. Dale, Gil, ¿y qué? Sí, vos también, vos también, vos también que tardás una banda en contestar. Y si nosotros estábamos entrenando, boludo, recién te estrené nadie, me parece. Eran la voz y por ahí, me parece. ¿Viste? ¿Viste que soy tempranero, pa? Bueno, loco, mandé saludos a la familia, pa. Ahí ya la gente ya te quería que hable con vos, así que ya date a escuchar. Bueno, dale. Dale, loco. Toda esa banda hay que tener accidente. Dale, ahí se date a escuchar. Abrazo, pa, saludo a Anto y a los guachos. Dale, igualmente. Dale, chau, pa. Chau, chau. Ah, vamos a dejarlo en paz, viejo.